Filtración de Thor, lo Phantom Dare confirma la desgarradora trama de Jane Foster. Aquí está la descripción original, tal y como informa Zasfin. Aquejada de cáncer, la astrofísica y ex-novia de Thor, Jane Foster, visitó Nueva Asgard y su vida cambió para siempre. Misteriosamente, los trozos rotos de Mjolnir, el martillo del dios del trueno, la transformaron en el poderoso Thor y le otorgaron los superpoderes de Thor, para luchar contra las amenazas internas y externas. Empuñando ella misma Mjolnir, se había convertido en una protectora divina y había nacido un nuevo héroe. Desde entonces, la descripción oficial ha cambiado a esto. Mientras visita las piezas rotas de Mjolnir en Nueva Asgard, la vida de Jane Foster cambia para siempre cuando se transforma misteriosamente en el poderoso Thor. Ahora, armada con Mjolnir y el poder de la propia Thor, Jane abraza su nueva vida como protectora divina. Parece que se cambió para no estropear su condición de enferma de cáncer. Sin embargo, los lectores de los cómics de Marvel ya conocen la historia de Jane. En los cómics, Jane Foster es diagnosticada con cáncer de mama antes de ser bendecida con los poderes de un dios del trueno. El director de Thor, Luffy Tonder, Taika Baititi, parece estar forjando un camino similar para la nueva diosa del trueno. Por desgracia, eso es todo lo que sabemos por ahora, pero será interesante ver cómo reacciona el Thor original a los nuevos poderes de Jane. Pero como lo hemos dicho amigos en otros vídeos anteriores, ustedes pueden ver que si van a tomar la historia original de los cómics del cáncer de Jane, dándole una carga seria y dramática. La problemática de Jane que una vez que deja de ser Thor, los efectos de la quimioterapia desaparecen y por ende el cáncer toma aún más fuerza. Thor, Luffy Tonder llega en junio y podría jugar un papel importante tanto en la historia de Caballero Luna como en la de Spider-Man y rellenar los huecos dejados por Vengadores, en GAM. ¡Gracias!